Bueno, si hablábamos de la lucha contra el abandono, ahora vamos a hablar de otra lacra, que es el maltrato animal. El ganador del premio de esta categoría es uno de los rostros más conocidos de la veterinaria forense en España. Él es Antonio Manuel Rodríguez Bertos, jefe de servicio de patología animal y veterinaria forense del Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria, Bisabet, de la Universidad Complutense. Desde el año 2008 ha realizado 400 autopsias forenses. Ha colaborado en investigaciones con SEPRONA, con la Guardia Civil, y sobre todo algo que a mí me ha llamado mucho la atención, sus investigaciones también han servido para prevenir casos de violencia de género, de violencia machista, porque está demostrado que en casos de violencia de género es habitual que el animal también sufra daño, sufra maltrato, como una forma de hacer daño al propietario o propietaria de ese animal. Le entrega el galardón José Ramón Becerra, director general de Derechos de los Animales del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Hola, buenas tardes. Lo primero de todo, dar las gracias a la comisión que ha organizado este evento y que me ha permitido en este caso recibir este galardón, del cual me siento muy honrado. Y que realmente, bueno, estaba pensando y tenía un largo discurso y realmente me he quedado sin palabras, porque una cosa importante es que trabajas durante mucho tiempo y das la sensación de que lo que estás haciendo no lo está viendo nadie. Y ha sido desde luego una, no os podéis imaginar la satisfacción tan grande. Como es el momento de dar las gracias, yo creo que decir que mis inicios en la patología fueron de la mano de la doctora María Castaño, la cual ha sido una inspiración durante estos últimos 34 años, pero realmente fue el doctor Lucas Domínguez quien me permitió crear un servicio al cual le estaré eternamente agradecido. Un servicio que durante estos años ha estado trabajando codo con codo con el resto de mis compañeros, a los cuales hago extensivo este agradecimiento, como puede ser la antigua directora del centro que fue Lucía de Juan, la actual Beatriz Romero con Julio Álvarez, que es el subdirector. Y evidentemente, como no, dar las gracias a toda la gente que ha colaborado en el servicio desde los inicios, Álvaro, Fran, no voy a enumerar, Agustín, Néstor, todos ellos han colaborado conmigo en el desarrollo de esta actividad que sin ellos no hubiese sido posible llevar a cabo. Por supuesto a mi familia, mis padres, a Claudia, a Paula, a Alfredo y a todos mis hermanos, que evidentemente hago extensivo este premio. Y antes de terminar, me gustaría hacer una reflexión de la importancia que tiene este premio desde el punto de vista del bienestar animal, en el cual somos capaces de utilizar una herramienta que hasta ahora no se nos había utilizado demasiado, como es la patología veterinaria, especialmente la patología veterinaria forense, en la cual hemos podido poner, como ha dicho vuestra compañera ahora, ha puesto de manifiesto un hecho importante y es poder detectar todos aquellos casos de malos tratos. Esos casos de malos tratos o de abuso en los animales que han podido ser detectados primero por el SEPRONA y después por el resto de las fuerzas de orden público, los cuales han puesto en contacto con nosotros para poder llegar a un diagnóstico preciso. Quiero hacer extensivo también mi agradecimiento a todas estas actividades que los colegios de veterinaria a lo largo de toda la geografía española, Málaga, Alicante, Madrid, han puesto o han hecho que difundamos todas estas actividades de la veterinaria forense a lo largo de toda la geografía. La colaboración con las distintas comunidades, especialmente la comunidad de Madrid, como no, con el ayuntamiento. Ana sabe de lo que estoy hablando. El día a día a veces es muy duro, muy duro, mucho más de lo que podríais llegar a imaginar. Y sobre todo lo que me gustaría es que estas actividades se sigan coordinando, merced a una actividad mucho más conjunta que puede ser de la mano del Consejo de Veterinarios que haga que esta coordinación de los frutos necesarios para que este proceso o este problema no vuelva a suceder más. Como ha dicho la compañera, simplemente para terminar, es importante detectar todos estos casos de abuso animal porque en muchas ocasiones detrás de toda esta actividad hay un problema de violencia interpersonal. Nada más hacer extensivo mi agradecimiento a todos y efectivamente a todos los premiados. Muchas gracias por todo.